¿Listos? ¿Listos impresionados? Topo, sí, sí. Topo, topo. Topo. Andrés Salazar, es Topo como siempre cada fin de semana. Grandes invitados, grandes estrellas, grandes artistas, grandes personalidades. En esta ocasión, tengo aquí conmigo, en la cabina de la mejor para el programa del tope para toda la cadena internacional. Ella es... ¡Policio Villareal! Me da mucho gusto que una persona como tú, una estrella como tú, y una profesionera como tú, regrese a los escenarios. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida porque el público... ...porque aparte he sido muy responsable y me he tardado, lo siento mucho, de veras. Yo he estado muy ansiosa, pero logramos algo que yo quería, una inquietud que tengo de hace un buen tiempo. Y se logró, y estoy muy feliz, y ahorita ya les puedo venir a presentar esto nuevo que se llama Haz lo que quieras. Y ese tema, ¿podemos llamar que es una imagen de Alicia Villareal que está haciendo lo que ella siempre ha querido? Casi, casi totalmente. El video. Sí. Sé que estás retomando otra vez tu carrera artística, y sé que vienen muchos. Esta es parte de todos tus proyectos, de todas las ideas y sueños que has tenido. Esta es parte de... Sé que vienen muchas cosas más, sé que quieres... Sé que yo te conozco, sé que no eres una persona que está nada más sentada y ahí creo que... Para nada, ¿verdad? Que el médico no tiene que voy a ser, no. Tú siempre andas buscando cómo innovar y cómo complacer a todos tus seguidores. Y haz lo que quieras, ya la escuché. Sí. Es una mezcla entre... ¿Qué será? Mariachi. Es mariachi, es una ranchera. Opero. Ajá. Tiene estilos y soniditos muy agradables y aceptables. Te felicito. Muchas gracias. Yo le dimos a este mariachi algo grandioso. O sea, la música de mariachi en el mundo es increíble. La reacción, no sé cómo les explico cuando yo he tenido la oportunidad de estar en París o en otro país. O sea, allá muy lejos, en Europa o en Sudamérica, en Centroamérica. Y que... Y nada más las primeras notas del mariachi, la gente es guau. Y cantan canciones en español aunque no las pronuncian bien. Y las cantan en español. A mí me han invitado y para mí es un orgullo tremendo. Entonces, este primer sencillo que, bueno, batallamos mucho porque teníamos muchas opciones y estábamos así como que... ¿Cuál? ¿Cuál? Pero qué bueno que fue Haz lo que quieras porque sí, sí me describe un poco cómo soy. Es que yo siempre digo, haz lo que quieras con tu vida. Sé feliz. Decide cómo vivir. Haz lo que quieras con tus sueños, con tus metas. Pero como mujer, pues tengo la otra partida. Haz lo que quieras, viejo. Oye, es que tú eres madre y a veces también digo que tienes todo el apoyo de tu esposo, pero a veces estás sola porque igual viaja a tu esposo. Y como dicen en el Facebook, ¿no? Madre y padre buchón a la vez, ¿no? De todo, es que las mujeres de verdad, ay, bueno, no quiero hablar muchas cosas, pero es bien fácil. Las mujeres de respeto, la verdad. Tú eres una madre cariñosa, una madre familia que siempre está al pendiente de sus hijos, de su esposo, de su primo, de toda la familia. Pero a la parte profesional, algo que también te metes al 100%. Ay, soy muy, muy... ¿Qué extrañaste más en este tiempo que no estabas en el ambiente artístico, por ejemplo? ¿Qué fue lo que más extrañabas? Bueno, es que vine muy poco a México y entonces las pocas veces que he estado, pues sí, siento esa nostalgia, ¿no? De ¡guau! Pero también he valorado que la gente ha crecido conmigo, conoce la historia de Alicia Villarreal desde esa muchachita hace como casi 25 años. Entonces, eso es lo que soy hoy en día, soy una mujer más madura y escribo hasta diferente, pero soy parte de esa comunidad, o sea, mexicana. Aunque me he ido a vivir a Estados Unidos y luego me regreso, pues es que nosotros somos lo que somos, ¿verdad? Y lo que más extraño es eso, es ese cariño, es el calorcito y todo lo que conlleva. Entonces, sí he sido muy responsable en hacer esta producción, es diferente y a la hora vas a tener la oportunidad de escuchar. Claro. Y sí es diferente, es todo con una base de mariachi y norteño porque pues, pues de ahí soy. Y luego la influencia que está ahorita, ¿no? La banda y todo. Y en esta canción de Haz lo que quieras, es un mariachi con orquesta. Sí, exacto. Porque la orquesta es de toda la vida. Antes la cumbia, o sea, la cumbia si nos vamos un poquito atrasito, así como casi Pedro Infante, era orquesta. Tocaban la cumbia con orquesta y era ¡guau! Entonces, todo ha... La orquesta de Pérez Prado. Sí, imagínate. Entonces, todo ha evolucionado. Exactamente. Ahora con, con esa maravilla del internet y que los aparatos y todo, entonces yo tengo que innovarme, tengo que actualizarme y tengo todo eso, necesité años. Exactamente. Y ese regreso, ya lo comentabas hace rato, fue difícil. Dijiste, a ver, voy a regresar después de tanto tiempo de no sacar un disco. Muchos piensan que a lo mejor nada más son catorce o quince temas los que tú eliges, pero no. Detrás de ese disco siempre viene, híjole, una lista de compositores, una lista de canciones, ¿no? De cincuenta que tienes en tus manos, nada más puedes escoger quince, diez, catorce o catorce o catorce. Y los iban haciendo poquitos, poquitos, ¿sí? Y bueno, sobre todo, es como tu carta de presentación, ¿no? Y me imagino que sí fue totalmente difícil escogerla, pero al escucharlo yo creo que no te equivocaste, no se equivocaron. Y te deseo todo el éxito del mundo, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué hermoso. Bueno, pues yo me siento muy contenta y siempre no se me olvida de dónde vengo. Y eso es lo que yo creo, siempre les digo a todos mis amigos y a toda la gente, ¿no? Que sean felices, porque sí, tenemos cosas en los días cotidianos y a veces las cosas nos resultan bien, y el trabajo, y el hogar, el marido, y los amigos o la familia, lo que sea. Pero tenemos esa oportunidad de la opción, entonces, seamos felices. Claro. ¿Verdad? Entonces, estoy contenta, la verdad. Exactamente, y bueno, haz lo que quieras, Alicia Villarreal, ya oficialmente, ya este fin de semana va a ser el lanzamiento, ¿no? Ya en toda la República Mexicana. ¿Estás nerviosa, Alicia? ¿Estás con entusiasmo como si fuera tu primer disco, tu primer sencillo? Sí, así me siento. Siento esa cosa como cuando... Es de coquillado desde donde secundaria que vas a verlo, ¿no? Sí, las mariposas de la panza. Sí, la verdad, estoy muy contenta, pero he estado bastante ansiosa, porque entonces he tenido la oportunidad de poner algo en las redes sociales, y luego me aguanto, y luego he estado muy ansiosa, igual que algún público, los fans, pero ya estoy muy contenta, porque ya, ya llegó el momento, a partir de ya, la gente ya tiene la oportunidad de escuchar algo nuevo, y de acobijarme, de abrazarme, y de desahogar conmigo, ¿no? Y también apapacharlos, y besarlos, y tocar y cantar todas las canciones que identificamos siempre a Alicia Villarreal. Alicia Villarreal, no te me puedes escapar, cantar un pedacito de haz lo que quieras. Hay muchos que, es que me voy levantando, pero Alicia Villarreal puede estar en la madrugada, se va a levantar y canta, y no se siente quedante cansada, ni desvelada, ni nada, porque tiene una hermosa voz. Gracias. Que es el único que canta, sí, oye, que canta. Ah, que caray, bueno, pues el canto. Ah, que quieras, canta. Dice más o menos así. Fui esa tonta que aguantó tus caprichos, la que no pedía nada para amar y te, la que siempre estaba lista para ti. Fui, fui la que día dio yo tus tonterías, la que caché recibiendo porquerías, porque nunca tienes tiempo para mí. Y ahora te marchas, dejándome sola, con tantas historias que no valen nada, sino a llamar. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, ya me estoy enojando. Alicia, que caray, que hermoso, no sabes qué ganas tengo de cantar en la gente. No, 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 oye, se sintió, se sintió esa buena vibra de Alicia Villarreal, ese sentimiento sobre todo de Alicia Villarreal. Alicia Villarreal, las redes sociales, rapidito, para que toda la gente te siga esos pasos de lo que estás haciendo de aquí en adelante. Bueno, la gente ya sabe que solamente tengo un Facebook, Alicia Villarreal, ya saben, por ahí me ubican. En el Twitter y en Instagram estamos en la Villarreal MX. Perfecto. Alicia, te mando un besote, un abrazo muy fuerte. Ay, gracias. Y todo, todas las bendiciones y éxito del mundo. Muchas gracias, yo también te dejo aquí todo mi amor y mi cariño. Pronto voy a volver. Pero para la próxima con una... Te amenazo que voy a volver. Claro, claro que sí, porque si no, nada más me quedo como que con las ganas de seguirle. Igualmente, muchas gracias, Topo. Ajá. A ti, un abrazo. Pásala bien. Sí, qué padre, voy a estar al pendiente. Claro que sí, claro. No, al contrario, muchas gracias, nos vemos pronto. Bye. Alicia, ¿me ayudas a mandar saludos en Facebook? Sí. ¿Me lo pongo? No, te paso el celular, no es fácil. Hasta me quedé como que nerviosa, así como que... Hola, raza, ¿cómo están? Ajá, pues estamos aquí platicando con el Topo y, bueno, pues al ratito, ya saben, ustedes solamente tienen que pedir la canción Haz lo que quieras de Alicia Villarreal, lo más nuevo. Ajá. Pepe. ¡Túpe. Te estoy rotationed.